Adam, Elsheimer. La huida a Egipto. Este pequeño cuadro es con seguridad uno de los más bellos ejemplos de escenas nocturnas que tanto han contribuido a la fama de Elsheimer. Cuatro fuentes luminosas irradian sobre el paisaje azul verdoso bajo un cielo estrellado. La luna llena, muy baja, por encima de los árboles de la derecha, y su reflejo en las aguas. El fuego de los pastores, del que se levanta una llamarada hacia la copa de los árboles. Y por último, la antorcha que lleva en su mano baja San Agustín, que conduce al borrico, con María y el niño. Cada una de estas fuentes modela sólo fragmentariamente las cosas de su entorno más cercano, de modo que las superficies iluminadas aparecen junto a las no iluminadas sin transición. La vista avanza tanteando desde tramos de tinieblas inextricables hacia las islas de un dibujo miniaturista, siguiendo las siluetas abovedadas de las copas de los árboles. Con los medios del arte se describe aquí, a la noche, como un milagro que ayuda a la sagrada familia a huir. Elsheimer ha sabido expresar el carácter peligroso y al mismo tiempo protector del viaje nocturno, sólo con los valores de ambiente del claroscuro. Por esa razón no sería acertado subrayar el tema del paisaje. Todo lo contrario, el cuadro es algo completamente nuevo en el campo de la pintura sacra, en la que el paisaje permite descubrir nuevos argumentos narrativos.